Iniciamos con nuestra sección Tendencia Mundial, como todos los martes, con Jorge Lerdo de Tejada, futurista y coach de vida. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hay una tendencia mundial muy fuerte que ya está aquí, que son las aplicaciones digitales para escanear un código QR y poder entrar a un lugar, en la Ciudad de México se acaba de implementar, para entrar a gimnasios, cines, teatros. Tus boletos que a veces traes así. Exactamente. Tantas cosas. El camión, todos los transportes públicos ya se implementó el código QR y otra tendencia mundial es un pase, un pase global, el Common Pass, que es una especie de pasaporte digital de salud, para demostrar que tú estás vacunado y que tú tienes la prueba de COVID antes de subirte a un avión. O sea que para poder viajar, lo que viene es el pase digital, el Common Pass. Ese sí me preocupa, me asusta un poquito. Ah, claro, claro. ¿Cuál episodio de...? ¿Te acuerdas de esa serie famosa? ¿Cómo se llamaba? Pues por lo pronto me recuerda así los libros de estos futuros de Big Brother y de gobiernos totalitarios porque hay mucha polémica sobre las vacunas y afortunadamente en el mundo las vacunas hasta hoy son voluntarias. Si tú no te quieres vacunar, no estás obligado. Hay gente que piensa que hacen daño. Pero ahora va a estar condicionada. ¿Quieres viajar? Te pones la vacuna, demuestras con el Global Pass que tienes la vacuna y puedes viajar. Mira, lo que empezó a suceder en Wuhan, China, fue este código QR que se aplicó para rastrear a las personas y con un supuesto éxito. Y el pasado 16 de noviembre del 2020 la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo aplicó en la Ciudad de México. Es un código que se llama Código de Rastreo Presencial y se aplicó para entrar a todos los centros de reunión pública. Se aplicó a 92,054 establecimientos y sigue creciendo y se han registrado muchas personas ya detectadas. Lo que hace esta aplicación es que te rastrea y si estuviste cerca de una persona que tuvo COVID, te hace llegar a través de Locatel o una alerta a tu celular y te dice, estuviste cerca de una persona con COVID, te guardas 12 días, 15 días o más. La información puede ser muy buena, pero ya al obligarte a guardarte es una manera de coartarte. Exactamente, la otra, sí, Luis está delicado. Esta misma medida llevada al extremo, llevada a un nivel mayor, es el Common Pass, ¿quién crees que lo está promoviendo? No me digas que Bill Gates o alguien así o la farmacéutica. El World Economic Forum, el Príncipe Carlos y la Familia Real y todos los demás que conforman el World Economic Forum. Que se dice que son de los poderes más fácticos, más importantes del mundo. Y por supuesto unas madres teresas de Calcuta, ¿no? Que están preocupadas por la salud del mundo. No, porque también es una medida de control, ¿no? Puede ser, puede serlo. El World Economic Forum y otros benefactores muy grandes que es la sociedad Rockefeller Foundation. No, bueno, pues nada menos. Los Rockefeller Foundation y el World Economic Forum están detrás del World Economic Pass, el Global Pass. O sea, quien dice que ellos también pudieran estar detrás de lo que se entiende en esta pandemia, ¿no? Problema, solución. Y en la solución, pues llevas control. Control. El Common Pass es una plataforma que trabaja a nivel mundial en donde las personas, Luis, tendrán que registrar sus resultados de pruebas PCR y su estado de vacunación si quieren viajar. Si no tienen esto, no hay código QR y no puedes viajar. Tendrás que descargar la aplicación en Google Store, en Apple Store también, y ahí vas a tener que ingresar e irte a hacer la prueba antes de viajar a un laboratorio certificado y aplicarte la vacuna, ya cuando estén las vacunas, y si no, no tienes Common Pass y no puedes viajar. El Pasaporte, en realidad. ¿Qué negociazo para las vacunas? ¿Qué negociazo para los laboratorios, para las vacunas, para las farmacéuticas? Y este código QR se empezará a aplicar posteriormente a muchas áreas de la vida cotidiana. De eso hablaremos en otra ocasión. Bienvenidos a la era de la restricción a través del código QR. Un futuro un poco distópico. Sí. Hay que tener cuidado. Ah, Black Mirror, me recuerdo. Ah, la serie Black Mirror, claro, que te habla de todos estos escenarios. Jorge, casi siempre hablas de cosas que entusiasman mucho para el futuro, pero esta que también es futuro, esta sí preocupa. Así es. Hay que estar con mucho cuidado viendo este... Pues te agradezco siempre tu participación y muy pendientes de la próxima semana para hablar más de esto. Así es. Síganme en mis redes sociales. Jorge L. de Tejada en Instagram y LinkedIn. Gracias. Gracias a ti. Jorge L. de Tejada.